Por el canso, son los niños de la voz Levanta a sentar, levanta a sentar Por lo que haces, también se va a hacer Levanta a sentar, levanta a sentar Por el canso, son los niños de la voz Levanta a sentar, levanta a sentar Por lo que haces, también se va a hacer Levanta a sentar, levanta a sentar Por lo que haces, también se va a hacer Levanta a sentar, levanta a sentar Levanta a sentar, levanta a sentar Por lo que haces, también se va a hacer Levanta a sentar, levanta a sentar Por lo que haces, también se va a hacer Levanta a sentar, levanta a sentar Por lo que haces, también se va a hacer Levanta a sentar, levanta a sentar